Llegué a Santiago Provinciano y Martín Rivas Salió a mi encuentro en el metro las gallinas Que yo guardaba en mi pecho me cantaban Martín Rivas Me cantaban las gallinas en el metro Que allá en mi población la noche es un poema Que en mi patio mis amigos las estrellas están en mí Mi sombra apunta hacia el mopocho y mis zapatos Dan con la prisa en la micro en el paldaño Y en las esquinas con los ojos voy tomando fotografías Fotografío mi zapato en el peldaño En el mapocho mi sombra se ha dado un baño Y en las esquinas con los ojos voy tomando fotografías Cuando era niño jugara a gran capital Y ahora en serio con los dados del destino Voy avanzando los cuadritos de un camino en la ciudad Me cantaban las gallinas en la ciudad Me cantaban las gallinas en la esquina El diablo incendio El diablo incendia las ventanas al poniente Y en el oriente una monja es la cordillera Que espera siempre a que abras las ventanas Y las puertas y las puertas Y las puertas El diablo incendia las ventanas al poniente Cantan gallinas, cantan monjas al oriente Que un provinciano se ha marchado 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.